Metemos primera en una, quien cree que al parecer está, por decirlo menos, sorprendida. Ella dice, ¿cómo es posible que Katy García y Shirley Arica, habiendo sido yo, amiga de ambas, sé en qué trabaja, sé en lo que se gana, las dos tengan un carrazo. Y yo, más misia que el chavo del ocho. ¿Quién lo dice? Aida Martínez. ¡No! Encuentro televisivo. Entre sus ex amiguis, Shirley y Katy, la equipeña Aida Martínez decidió lanzarles unos cuantos misiles. ¡Ay! ¡Ya se moló de frío! No importa, el público te calienta. Ahora sí, ahora sí. ¡Bien, bueno, muerta! ¡Están del mismo color! Pero ella ya tiene unos agujeritos ahí. Están del mismo calor. Ah, ¿verdad? Oye, han coincidido, están del mismo color. Están de pinky, rosaditas. Claro, siempre he tenido gustos similares, eso todos lo sabemos. ¡Y las dos promocionan salsa! A mí me parecen un par de payasas las dos, porque obviamente yo sé que la tele en cierto modo factura, ¿no? Pero no sé si eso lo tenían planeado o qué sé yo. Pero si hay algo que se tienen que decir, se lo dicen. O sea, así como yo me encontré una vez con Shirley en bio y le dije sus cuatro verdades en su cara, si ellas se encuentran, yo creo que deberían hacer lo mismo, ¿no? Según Aida, ambas modelos se hacen las disforzadas para las cámaras. No tienen por qué hacerse las locas, las pinkies, las amiguis, las que de acá no pasó nada. Las disforzadas al mango, pura mentira nada más. Si tenían algo que decirse, era el momento para decírselo. Katy se corrió primero, después se corrió Shirley, después se corrió Katy. Porque han ido detrás de Shirley, han dicho, ay, Shirley, te vamos a aumentar 200 cocos. Shirley, te vamos a aumentar 200 cocos. Tanto Shirley como Katy están estrenando autos cero kilómetros. Lujos que, según Aida, una modelo promedio no se puede dar. A mí me sorprende, en cierto modo, que yo, que tengo el mismo trabajo que ellas, que las tres ganamos relativamente igual, yo no me puedo comprar un carro. Porque si me compro un carro ahorita, me endeudo. Y tengo que pagar tantas cosas que me endeudo. Entonces yo la pregunta es decirle, y Arica, dame tu secreto, por favor. Y Katy García, dame tu secreto, por favor, porque yo también quiero un carro. O de repente tu trabajo, ¿no? Dame tu trabajo, no sé, o avísame en qué estás haciendo para quizás hacer lo mismo. Para quizás hacer lo mismo. No trabajan legalmente en algún programa de televisión, en alguna empresa. Ni siquiera giran recibos por honorarios, o sea, no hacen nada legal, ¿no? O sea, trabajan freelance como yo. Y yo no soy capaz de comprarme un carro porque me voy a la quiebra. Aida también comentaría el amorío de la justiciera con el pollito pío. Ojalá que le dure, como dijimos varias personas, que le dure. ¿Tú crees que ella tiene miedo ahora de que alguien se lo quite porque ya le ha pasado antes? No creo. Mira, para empezar, yo a ese chico no me gusta, o sea, no. Yo como cualquier otra persona lo veo y no doy ni un solo. No doy ni un solo, o sea, no es mi tipo para nada. Y no creo que sea el tipo de una chica normal, ¿no? O sea, chicle y tiene sus gustos menos raros, pues, ¿no? Chicle y tiene sus gustos menos raros, pues, ¿no? Y ahora que la characata está suelta en plaza, piensa hacer casting junto a la ex churrita. Katy García dice que ahora está soltera. ¿Sí? Ya, pues a mí, Wiss. Vamos de cacería, tú dices. ¿Entre ambas se pueden casar o no? No, no, nada que ver, nada que ver. Ya pasaron esos tiempos. Ya no podría renacer nada. No, nada que ver, nada que ver, no. O sea, ya creo que ambas la tenemos clara, ¿no? Pero ambas abajo de peso, Katy, se ha puesto un poco... Sí, no, está linda. Yo nunca he dicho que Katy es fea o es gorda o como lo dijo Shirley, jamás. Katy tiene su belleza, tiene lo suyo. Me parece una chica guapa, de hecho. Porque si no fuera guapa, olvídate, o sea... Nunca hubiera pasado nada. Ni así. Aida no puede con su genio, y mucho menos con su lengua. Un último mensaje que le das a las dos enemigas tuyas. Que se dejen de estupideces, por favor, queridas, ¿ya? Nosotros sabemos para quién trabajamos. Nosotros sabemos para quién trabajamos. ¿Para quién trabajan? Para el FBI, para la CIA, para la DEA, para quién? Para los tentaciones, ¿para quién? No, la ONU no, la ONU no entra en baila. Así que, bueno, valgan verdades. Aida Martínez, ha señalado en el sillón rojo de que bisexual. Katy García ha señalado en el sillón rojo que bisexual. Ahora las dos están solteras, ella le dice que es muy guapa, que es muy bonita. Uno nunca sabe. El mundo puede dar sorpresas, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ahora, lo que me parece raro es que Aida Martínez, o sea, el burro hablando de orejas, diga de que Shirley Arica tiene gustos raros. Imagínense quién es la que tiene los gustos un tantito raros. Pero bueno, si ella habla y le parece raro la forma, ¿cómo no? Ellas tienen así carrazos, cañazas, así, por algo será. Habría que traer a Aida Martínez y preguntarle exactamente qué es lo raro, qué es lo que te sorprende, porque ambas chicas andan en eventos, andan en desfiles, así que podría ser que por ahí, pues, hiciera su chanchita. Además, valgan verdades, para comprarse un carro ya no es como antiguamente. Ahora, con que tengas un buen crédito, ¿no? Puedes conseguir, tienes la posibilidad de tener un carro propio, bueno, o sea, que lo que termines es que pagar. Claro, DJ. Por ejemplo, DJ, ¿tú ya terminaste de pagar tu carro? Sí, dice, sí, sí. Cachito, ¿tú ya terminaste de pagar tu carro? Claro, claro, si el DJ es el más millonero acá de todos, todos los fines de semana anda provincia. ¿Cómo no va a terminar de pagar su carro? En cambio, mi productor, pobrecito, anda así arañando, esperando el fin de mes. Vas a poder pagar tu carro, tu cuota, ¿o está pagado? ¿Ves? No está pagado, como todo el mundo. Es normal, o sea, tampoco no hay que sorprenderse, no hay que decir, anda en negocios turbios, porque tiene su carro. Uno también puede prosperar. Cachito, mañana me pasé en tu BMW, que me han dicho que lo tienes. Está bien, en tu carroza.